CENTRE. PIS DE 80 METROS CUADRADOS, 3 AP. VANE COMPLET, GALERIA, BALCONS, AA-CC, TERRES DE PARQUET, TANCAMENTS ALUMINI, ASCENSOR. TOTALMENT REFORMAT. OPORTUNITAD. CENTRE. PIS DE 80 METROS CUADRADOS, 3 AP. VANE COMPLET, GALERIA, BALCONS, AA-CC, TERRES DE PARQUET. PIS DE 80 METROS CUADRADOS, 3 AP. VANE COMPLET, GALERIA, BALCONS, AA-CC, TERRES DE PARQUET. PIS DE 80 METROS CUADRADOS, 4 AP. VANE COMPLET, GALERIA, BALCONS, A. VANE COMPLET, GALERIA, BALCONS, AA-CC, TERRES DE PARQUET. PIS DE 80 METROS CUADRADOS, 4 AP. VANE COMPLET, GALERIA, BALCONS, WAGEMENT, GALERIA, BALCONS, LA-BO MUCH, TELEA, BALCONS. Gracias por ver el video.